6.52 minutos, giramos por Venezuela, giramos por Latinoamérica, el Caribe y más allá, y ahora nos vamos a posicionar en el Estado Bolívar, porque el viernes pasado Fede Cámaras Bolívar renovó su comité ejecutivo para el periodo 2023-2025, la organización gremial más importante del Estado estará presidida por el empresario y contador público David Mermúdez, quien es nuestro próximo invitado. Por cierto, David, hacías un llamado a las cámaras a trabajar unidos en pro del fortalecimiento del gremio y la defensa de las iniciativas privadas de la región. En primer lugar, felicitaciones, en segundo lugar, te deseamos mucho éxito y te agradecemos la aceptación de esta invitación. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, saludo a tu consecuente y distinguida radio y teleescuchas, ¿no? Así es. Completando las jornadas del pasado viernes, nosotros tuvimos un quórum del 100% de las cámaras y asociaciones empresariales que hacen vida aquí en el Estado Bolívar, desde Caicar al Orinoco, pasando por Canaima, pasando por Tumeremo, pasando por la población del Palmar y las que hacen vida en los otros municipios, tanto de Eres como de Upata y aquí en Caroní. Bueno, se hicieron presentes y con el quórum del 100% de los afiliados se dio este proceso de votación, donde tuvo la presencia de la Comisión Electoral también nacional de Fede Cámara como veedora. Y bueno, fue un proceso que se dio en dos vueltas y en la segunda vuelta resultamos electo mi persona como cabeza de la institución, la profesora Zulay López, como primer vicepresidente, y también quedaron electos Alexander Ayala y Oscar Gómez en los cargos de segundo vicepresidente y tesorero respectivamente. David, ¿de qué manera se puede defender, se puede fortalecer el gremio para influir positivamente en la región? ¿Cuáles son esas iniciativas privadas que se pueden estar dando y que se pueden potenciar? Por ejemplo. Bueno, Eduardo, tú sabes que en la narrativa de Fede Cámara nosotros pasamos de defender solamente la empresa y ahora es un punto más amplio. Nosotros defendemos y promovemos las iniciativas privadas tomando en cuenta que hay una cantidad de ONG que hacen vida aquí en el país y también en la región quienes, bueno, están haciendo trabajo importantísimo. Nosotros estamos empeñados en cambiar la codificación con el común de las personas, con la ciudadanía, una codificación en, eh, de cómo nos comunicamos, ¿no? Eh, y estamos en empeño de humanizar la gestión empresarial. Esto, yo vengo de ser el primer vicepresidente de la anterior gestión y, bueno, lo que hemos realizado en la región, realizarlos ahora. Nosotros, eh, estamos con el trabajo de, de, de acciones sociales en diferentes áreas que, bueno, que nos fue muy bien, que gustó, eh, fue de la grave de diferentes personas en diferentes, eh, medios donde nos desenvolvimos y eso nos complace mucho. Nosotros estamos empeñados en que, eh, como en toda sociedad moderna, la iniciativa privada tiene que ser el protagonista en el progreso no solamente material, sino intelectual y social de, de las poblaciones, de las, de las personas y, 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 y sus comunidades. Nosotros estamos dando, sembrando, pues, ¿no? Esas semillas para que la gente y el común de los empresarios entiendan la importancia de nosotros, eh, relacionarnos de una manera diferente con nuestras comunidades. Eso es un primer lugar. En otro, en otra área, nosotros, eh, tenemos como bandera una unidad de análisis económico que fue creada en la anterior gestión, donde pasamos de medir la, 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 la prestación empresarial, eh, de aquí de la, de quienes hacen vida en la región cada tres meses. Ahora estamos mensualmente estimándole el valor de la canesta alimentaria. Eh, ya estamos, vamos por la quinta edición y eso es un valor de lo que nosotros le pensamos, eh, dejarle aquí al sector empresarial porque si algo, adolecemos nosotros la información de la región y nosotros como Fede Cámaras Bolívar nos hemos guiñado en, a través de nuestra unidad de análisis económico mensualmente, brindar ese asunto. Nosotros, pero mucho, y en Bolívar el modelo económico votó, que, bueno, requieren, bueno, el concurso de toda la región para, eh, diseñar ese nuevo modelo económico que nosotros, eh, debería regirnos en los próximos, eh, 20 o 30 años. Y es parte del trabajo que se recogió en el programa, eh, prospecto, eh, 2035 de Cámara Nacional, donde hay unos aportes aquí, puntuales del Estado. Y nosotros, eh, consideramos para que se puedan, eh, materializar, eh, otras iniciativas, eh, económicas, aquí en el Estado, es, es importante que se quede un marco jurídico, eh, para que se pueda dar inicio o pueda ser motivador. Entonces, nosotros tenemos un proyecto que esperamos en los primeros 100 días, ya presentárselo a nuestras cámaras bases, discutirlo, para luego presentarlo en la ley legislativa, que es un proyecto de ley de atracción de inversiones para el Estado de Bolívar. Con eso no resolvemos todos los problemas, pero sí esperamos que aquí, en términos jurídicos, se crean bases que nos permitan ver a Bolívar como un ente atractivo para poder establecerse con nuevos modelos de negocio, que, bueno, esperamos que redunden en la creación de fuentes de empleo. Bueno, muchísimo éxito, David. Ya tendremos oportunidad de nuevas conversaciones en el seguimiento a tu gestión, a la de tu equipo, en el destino de Bolívar, y la manera en que ustedes puedan influir positivamente. Un fuerte abrazo y de nuevo, éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Feliz día. Feliz día. David Bermúdez, presidente de Fede Cámaras del Estado de Bolívar. Las elecciones se realizaron el viernes pasado. Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní, Estado de Bolívar. Generalmente, la gente que llega a estos cargos, cuando digo estos cargos, me refiero a toda forma de aportarle tu tiempo, tu esfuerzo, tu interés a la conveniencia colectiva. Son personas que les gusta servir, son personas comprometidas, que dedican un tiempo de su agenda para los otros, insisto, para el interés colectivo y eso siempre será necesario en cualquier lugar. Volveremos.